y qué tal a todos amigos en el día de hoy vamos a identificar qué criterios necesitamos para lograr casi cualquier objetivo que nosotros nos propongamos en nuestra vida muchas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que se necesita para no llegar a cualquier meta propósito u objetivo deseado realmente vamos a necesitar de cuatro criterios principales que vamos a tratar a continuación el primer criterio que desencadena básicamente todo son nuestras creencias si nosotros mantenemos creencias firmes positivas llenas de perseverancia ante lo que nosotros podemos lograr o no nosotros vamos a desencadenar un potencial dicho potencial nos va a dar la fuerza necesaria para tomar las acciones necesarias para asimismo tener unos resultados que estos pueden variar en muchas ocasiones pueden ser positivos en muchas ocasiones pueden ser negativos pero si se mantiene una creencia positiva de lo posible podemos aprender de estos resultados y volver a pasar por este ciclo volver a liberar un potencial necesario unas acciones y volver a tener otros resultados esta es la razón por la que nosotros vemos que muchos deportistas a pesar de su fracaso por ejemplo ellos no dejan que una caída les impidan llegar a su meta simplemente toman lo aprendido de esa caída y mantienen su creencia positiva hacia lo que pueden lograr y vuelven a liberar un potencial vuelve a tomar unas acciones y vuelven a tener otros resultados por eso muchas personas podemos ver que a pesar de sus caídas hoy en día esas caídas le han servido mucho para apalancarse y llegar a sus metas y propósitos pero bien en muchas ocasiones nosotros nos preguntamos cómo surgen nuestras creencias qué es lo que nos origina las creencias tanto positivas como negativas frente a algo la situación bien pues estas creencias en muchas ocasiones suelen surgir de nuestros estados y nuestros comportamientos habituales qué es qué surgen a través de lo que nosotros conocemos como representaciones internas qué son estas representaciones son lo que nosotros vemos mentalmente y cómo lo vemos muchas veces de nosotros nos representamos a nosotros mismos fracasando o ganando nosotros mismos los mismos miedos que nosotros tenemos internamente nos hacen pensar en cosas que digamos que no son muy constructivas para nuestro destino destino en muchas ocasiones también nos decimos y oímos mentalmente cosas a veces mucha gente dice quiero lograr algo pero algo me dice que no ese tipo de representaciones internas en muchas ocasiones nos frenan mentalmente para llegar a un objetivo específico hay otra otro aspecto de nuestro estado llamado conducta existen dos tipos de conducta la verbal que son los dichos que son las creencias así que a nivel general las personas construyen en nosotros de que hay cosas imposibles que no se pueden lograr también hay una conducta física que son los hechos los cambios de coloración la respiración epidémica la respiración muchas veces nosotros no manejamos un nivel de respiración adecuado y esto nos genera una en cierto modo una saturación interna que no nos permite limpiar nuestra mente de malos pensamientos por decirlo así y por último hay un componente de nuestros estados llamado fisiología el cual consta de nuestra postura en muchas ocasiones vemos que alguien decidido alguien que está empoderado hacia su destino mantiene una postura fuerte empezando por la forma en como camina a eso hace referencia la fisiología también está la bioquímica la energía nerviosa nuevamente la respiración y la tensión y la relajación muscular realmente nosotros a veces creemos que estas cosas no influyen pero la verdad es que sí nosotros podemos darnos cuenta de que una persona está decidida frente a algo empezando por su fisiología tú qué crees que una persona que camina a derecha que está empoderada con su destino y que no está dispuesta a rendirse va a lograr algo la respuesta es evidente en muchas ocasiones las personas que de pronto no están decididas por algo que son indecisas o que tienen miedos ustedes pueden ver que caminan inclinados no mantienen una espalda recta su respiración es baja respiran rápido en muchas ocasiones mantienen un estado de paranoia porque dichas personas se crean representaciones internas que no son muy constructivas se imaginan fallando se imaginan fracasando pero lo que no se imaginan es algo más constructivo como pensar en ese objetivo y que si de pronto tropezamos en algún momento eso nos va a servir como un punto de apalancamiento para llegar a donde nosotros queremos y bien amigos eso era todo espero que les sea de mucha utilidad este video gracias